Y en el proceso de reconocimiento, porque fíjate que tenemos una maravillosa sorpresa, está con nosotros también la señora Ana Villacorta, vicepresidenta de marketing de tu compañía de discos. Vienen a cobrarte una feria que nos pediste prestada. Adelante jóvenes. Vámonos atrás para que se pueda ver, ¿no? ¿Nos vamos para atrás? ¿Sí? ¿Mejor? Por favor pasen a la sala, disculpen el tiradero, ¿eh? Ve y recibe a los visitantes, por favor. Hay agua de horchata, si buscan. Resulta, vámonos para allá, mi querida. No, vengate por acá. Resulta que el día de hoy ha llegado a 700 mil. Adate, bienvenido. Entre México y Estados Unidos, 700 mil copias vendidas del disco. Oye, esto... Qué trancaso, ¿eh? Yo nada más para tantearle el agua a los camotes, mi querida Ana. Dime. ¿Quién ha llegado este año a esta cifra? Absolutamente nadie. Sí, nada más. Bueno, yo creo que ni en la década, para que nos... Pues, Luis Miguel, solamente en la década. En la década. Señor Villarreal, ¿sabes usted de tanto tiempo? Gracias a Luis Miguel. Sinceramente creo que todavía nos queda mucho camino por andar, ¿verdad, Manuel? Claro, hablamos de que creemos que en los últimos 10 años va a ser la chica que va a superar las ventas a nivel nacional. ¿Ya ves? Pues un aplauso. ¡Bravo! 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 Y no solamente esto, estamos ya en las 600.000 unidades y yo creo que dentro de muy poco vamos a estar en las 700.000, estamos seguros de llegar a un millón. Más lo que nos queda por hacer en Estados Unidos, que apenas va arrancando, en apenas... Ya es disco de oro en Estados Unidos. Ya es disco de oro, por eso en apenas un mes. ¡Wow! Y yo estoy segura de que va a venderme de un millón también en Estados Unidos. Estamos muy orgullosos de Ayuridia como artista de la compañía. Muchas gracias. Así es. Tener a TV Azteca como socios... ¡Dale el nico, por favor! Perdón. A TV Azteca como socios y a absolutos impulsores de este proyecto porque sabemos que todo salió de acá y acá estamos entregándole el reconocimiento. Yo que represento el área de ventas de la compañía. ¡Bien de estar de un contento, joven! Estoy feliz, estoy feliz porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de tener a un artista en los primeros lugares de venta durante más de 6, 7 meses. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Es de verdad. Si el diamante es bueno, va con anillo. Es de verdad. Sí, sí, sí. Pues, felicitaciones. Sí, mire, mire. Espero que el próximo disco que vas a hacer en España sean también mínimo unos 780.000 copias. Yo también espero lo mismo. Y este disco se lo dedico a Lolita Cortés. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gabito! 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 Tiene sus gustos, ¿no? Y perfecto. Muchas gracias también por el papel aluminio para cubrirlo y todo muy bonito. Gracias, señora Rosa Rosa. Gracias, gracias. Les agradezco mucho que hayan estado en Ventaneando. Gracias, gracias a ustedes. Nos vamos rapidito a un corte comercial y regresamos de volada aquí, a Ventaneando. ¡Ventaneando! ¡Ventaneando! ¡Gabito! ¡Gabito! Ya viste que bonitas las alas. ¡Gabito! 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 ¡Gracias!